Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al personal del Área de Conservación Guanacaste. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes y también un agradecimiento a las personas que nos están siguiendo en vivo. Les voy a presentar un proyecto que hemos iniciado este año en la Universidad Estatal a Distancia, pero antes de ello quisiera contextualizar un poco el tema, la problemática de los incendios en la región Cholotega. Por lo tanto, que quería contarles que los incendios forestales son una de las principales perturbaciones que han venido afectando la sucesión del bosque secotropical. Y en el caso de los incendios forestales que afectan estas regiones, se caracterizan por ser principalmente incendios de carácter superficial. Esto es, que se desarrollan a partir del combustible que se encuentra en el suelo. Por lo tanto, los incendios de manera directa impactan el suelo y todos sus componentes, ¿verdad? Eso es lo que primeramente visibilizamos cuando llegamos a un sitio después del paso del fuego. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque a diferencia de incendios que ocurren generalmente en ecosistemas como el Mediterráneo, que son incendios de copa, ¿verdad? Donde se afectan estratos superiores del bosque. En el caso del bosque secotropical, es sobre todo a nivel del suelo que se da un impacto muy fuerte. Y consideremos que el suelo es uno de los principales reservorios de carbono. Por lo tanto, al darse la combustión de todo ese material, hojarasca, ramas que se encuentran en el suelo en la época seca, realmente se da una liberación muy grande de dióxido de carbono, ¿verdad? Y obviamente esto es una problemática muy fuerte ante la encrucijada que nos encontramos a nivel mundial, ¿verdad? De una gran cantidad de dióxido de carbono y de otras sustancias de carácter, con características de efecto invernadero. Por lo tanto, es una problemática que, bueno, a nivel mundial se ha venido trabajando y que en el caso del ACG, que es un referente de restauración a nivel mundial, ¿verdad? Es muy importante también empezar a abordarlo en esta área de conservación. Como les mencionaba inicialmente, el principal impacto que vemos es a nivel del suelo, ¿verdad? donde obviamente la biota que se encuentra allí, las características físico-químicas de ese suelo se ven impactadas de forma directa. Sin embargo, hay otros organismos que por sus características de locomoción, por ejemplo, los reptiles, ¿verdad? Los anfibios, los peces, en el caso de los humedales, cuando pasan incendios son los principales afectados, ¿verdad? Ellos son los que tienen la problemática de no poder huir rápidamente ante el fuego y son los organismos que en primera medida se encuentran. Y esto es una característica que se encuentra a nivel mundial, ¿verdad? Son grupos muy afectados. En el caso de las plantas, se ha observado también en diferentes estudios que los estadios juveniles son aquellos que se ven más afectados, ¿verdad? Obviamente, por tener una menor masa, ¿verdad? Que obviamente al paso del fuego, pues rápidamente entra en combustión. Sin embargo, se ha observado también que los árboles ya viejos, bien formados, también están experimentando un problema de que se van enfermando con el paso del tiempo, ¿verdad? Sobre todo en áreas donde hay una recurrencia muy grande de incendios y algunos de ellos quedan vulnerables ante la invasión de enfermedades. Otros se consumen enteramente ya cuando son muy viejos, ¿verdad? Por lo tanto, esto que les comentaba en un inicio, ¿verdad? Y de un impacto directo a nivel de suelo, realmente no se queda allí, ¿verdad? Y los impactos de los incendios de forma indirecta se pueden ver a mediano o largo plazo en otros organismos que consideramos que tal vez no son tan vulnerables, ¿verdad? Como el caso de los árboles de gran porte. El paso del fuego también, de forma indirecta, se ve reflejado una vez que pasa esa época seca, ¿verdad? Recordemos que en el caso del bosque tropical seco, nos encontramos ante una interesante característica de la estacionalidad, ¿verdad? Donde tenemos seis meses más o menos de época seca y luego viene seis meses donde hay una gran cantidad de lluvias. Entonces, en el caso de sitios donde se da una gran pendiente, ¿verdad? Lo que acá llamamos los cerros, obviamente al haberse consumido parte de ese material combustible que se encontraba a nivel de suelo, el suelo queda descubierto, ¿verdad? Como lo veíamos en las primeras imágenes. Y cuando llegan las lluvias, el impacto de esa lluvia cayendo en ese suelo provoca grandes procesos de erosión. Por lo tanto, también en la época lluviosa ya se empiezan a manifestar otros efectos de los incendios, ¿verdad? Producto de esa gran perturbación que afecta en su momento. Y obviamente también se da una pérdida también de árboles en esas épocas. En el caso de la zona costera, por ejemplo, de Santa Cruz, se ha venido dando un desarrollo inmobiliario muy fuerte asociado a áreas de altas pendientes. Por lo tanto, esos son aspectos que también se deben de considerar más adelante, ¿verdad? Porque a futuro podría ser una problemática los incendios que ya vengan a afectar las personas que habitan en esas áreas. Ok. Como les mencionaba, ¿verdad? Los grupos, ya hay bastantes estudios que denotan algunos grupos que son muy impactados por los incendios, ¿verdad? Ahora, aparte de los reptiles, en el caso de los mamíferos también, sobre todo los de porte pequeño, también son severamente impactados. Por ejemplo, bueno, esta imagen que se encuentra acá arriba es un roedor en el incendio de la Reserva Forestal Horizontes en el año 2018. En ese momento nos dimos a la tarea de hacer algunos recorridos en ese incendio y encontramos algunos organismos reptiles y pequeños mamíferos muertos. Pero también en la época seca esos suelos se vuelven muy quebradizos, ¿verdad? Y se generan espacios. Y a partir de esos espacios se emitía mucho olor a animal muerto. Probablemente muchos de estos pequeños organismos ingresan en estos sitios y se mueren asfixiados o la misma radiación logra quemarlos, ¿verdad? Por lo tanto, estudios de esta naturaleza donde se hacen estimaciones de la cantidad de fauna muerta, en realidad subestiman la cantidad de organismos que se pierden después del incendio. Igualmente se da el caso, en el caso de los mamíferos, ¿verdad? De la problemática de las crías, ¿verdad? Las hembras, por ejemplo, de venado tienen la facilidad de poder huir y se han documentado varios casos después de los incendios, de los últimos incendios de los últimos cinco años, donde se encuentran crías abandonadas, ¿verdad? Muchas de estas crías se encuentran severamente lastimadas, como en el caso de la imagen, que inclusive las quemaduras que tienen son totalmente incompatibles con la vida y en poco tiempo estos animalitos mueren, ¿verdad? Con el sufrimiento que obviamente esto acarrea. Por lo tanto, el tema de los incendios también tiene un componente de bienestar animal, ¿verdad? Que también debemos de considerar. Estos animalitos, si logran sobrevivir, como en el caso de la siguiente diapositiva, la madre huyó, llegó la atención oportuna, ¿verdad? Este venadito no logró quemarse, quizás unas pequeñas quemaduras a nivel de sus patitas, pero son animalitos que desafortunadamente, por ser tan pequeños y al ser separados de sus madres, les corresponderá vivir en un centro de rescate, ¿verdad? Entonces, también hemos venido percibiendo en los últimos años un gran incremento de crías que vienen a engrosar los centros de rescate, de manera que esto también en términos de conservación no es el ideal que queremos proyectar como un país, ¿verdad? Porque los turistas lo que vienen es apreciar a nuestra gran biodiversidad, pero en un estado natural. Es una problemática que también tiene sus aspectos a considerar. En los últimos años hemos venido notando a nivel del área de conservación Tentisca y Guanacaste que los incendios son transfronterizos, ¿verdad? Van ocupando grandes áreas, ¿verdad? Y esta afectación, por lo tanto, no se concentra en un solo territorio, ¿verdad? Sino que se vuelve una problemática realmente regional. Hemos tenido incendios donde el humo ha sido tan fuerte que llega inclusive a cantones donde no se están dando los incendios, ¿verdad? Y se amanece en mañanas totalmente llenas de humo y de ceniza. Y se percibe, obviamente, esta gran cantidad también de contaminantes en el aire, lo cual también podría venir a representar una problemática en poco tiempo, ¿verdad? A nivel del sistema de salud costa recente. Existen algunas plantas a nivel muy excepcional, ¿verdad? Y esta es un ejemplo muy interesante de las sabanas naturales que se encuentran en el área de conservación Guanacaste. Específicamente esta es una planta del sector El Hacha. La planta se llama Bulbostilis paradoxa, es una ciperasia. Es una planta que ya el programa de fuegos venía notando que a muy pocas horas después de los incendios ellas florecen. Y justamente este año, a través de un trabajo final de graduación de la Universidad Estatal a distancia, documentamos cuánto tiempo después esta planta florecía. Y notamos cosas muy interesantes, bueno, todavía no hay, el trabajo no ha terminado, ¿verdad? Y no lo hemos podido realmente documentar a nivel estadístico, pero sí notamos algunas tendencias. Y las tendencias son que en las parcelas donde se dieron quemas controladas, versus sitios donde desde hace muchos años no se da un incendio, realmente hemos notado que estas plantas tienen una cierta adaptación al fuego, porque en las parcelas donde las plantas se quemaron, en las parcelas donde ha habido una recurrencia año con año de los incendios, en estos sitios casi que el 100% de las plantas lograron florecer, versus las plantas de bulbostilis que encontramos en otras parcelas de un sitio que no se quemaba en más de 15 años. Allí no tuvimos una floración tan masiva, como en el sitio donde ya ha habido una recurrencia año con año de los incendios. Por lo tanto, esto nos demuestra en cierta medida un nivel de adaptación de esta planta a un régimen de perturbación constante. Y eso es muy interesante, pero obviamente como ningún ser vivo es totalmente infalible, una perturbación tan fuerte como el fuego, también notamos una mortalidad asociada a algunas de estas plantas, que probablemente sean plantas muy viejas, o también de individuos muy jóvenes. Hubo un nivel de mortalidad pequeña, pero sí la hubo de individuos que tenían un diámetro muchísimo más pequeño, que tuvieron un impacto muy fuerte. Ayer que estuvimos justamente haciendo una valoración en estos sitios, notamos algo interesante, y es que alguna de estas plantulitas pequeñitas que dimos por muerta ya había rebrotado. Entonces, tiempo después logró un rebrote. Por lo tanto, hay un nivel de resiliencia muy grande de esta especie en particular. Y esto es algo que sí quiero resaltar, ¿verdad? Estas plantas se encuentran en hábitats muy, muy localizados, muy pequeños. O sea, se puede considerar como una planta rara, inclusive, ¿verdad? No es una planta que tenga una amplia distribución. Lo común en ecosistemas tropicales es una alta sensibilidad de las plantas al fuego. Por lo tanto, realmente, esto es una excepción dentro de la mayoría de la normalidad, ¿verdad? Que es una alta mortalidad y una cierta vulnerabilidad al tema de los incendios. Muy bien. Los incendios en sí, si pudieran darse cada 25, 30, 35 años, 40, no serían un problema. Son una perturbación más, realmente, que se da en un determinado ecosistema. Porque, inclusive, un incendio lo que hace es generar diferentes espacios, ¿verdad? Donde pueden llegar plantas y colonizar. O sea, dan rebrotes y eso atrae a organismos que se alimentan de la vegetación, ¿verdad? Aquí el problema que hemos venido experimentando en la región Chorotega, y, bueno, específicamente en las dos áreas donde estamos trabajando, ¿verdad? En las dos áreas de conservación, es la recurrencia. Tenemos casi que un patrón que se ha generalizado, ¿verdad? Donde cada año los incendios inician en un determinado punto y terminan en otro punto, en el caso de la costa de Santa Cruz. Y en el área de conservación, Guanacaste, ya tenemos mapeados, en conjunto con el programa de manejo del fuego, los sitios donde se da una recurrencia de año con año. Allí es donde realmente hay una increíble preocupación por el tema de la homogenización que se puede dar en esa vegetación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los cerros en Santa Cruz, ¿verdad? Se ha notado el incremento o la predominancia de algunas especies arbóreas que aparentemente tienen una resistencia al fuego, ¿verdad? Como es el caso del quebracho. El quebracho tiene una hojuela muy pequeña que, al ser una especie que pierde sus hojas en la época seca, son hojitas tan livianas que el mismo viento las mueve lejos del tronco del árbol, ¿verdad? Entonces, ya es una especie que de por sí tiene una dinámica natural donde tiene el suelo limpio alrededor de ella. Entonces, cuando llegan los incendios, el fuego no logra tocar esos árboles. Y estos árboles suelen mantenerse en el paisaje, son dominantes realmente en los cerros de Santa Cruz. A diferencia de otras especies que, claro, al perder sus hojas en la época seca, queda el combustible debajo de ellas y obviamente cuando pasa el fuego logra tocar estos árboles, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema de adaptación natural de la especie, ¿verdad? De acuerdo a una dinámica que tiene simplemente una determinada especie. También se ha notado, obviamente, que el fuego al pasar por un sitio y afectar de forma recurrente podría estar afectando la sucesión natural de ese bosque, ¿verdad? O sea, no logra que ese bosque llegue a la madurez, ¿verdad? Porque es año con año introducir un disturbio que está alterando la dinámica natural de ese bosque. Pero de allí también la preocupación de poder desarrollar un proyecto de esa naturaleza. Y bueno, hemos venido notando también en los últimos 10 años, quizás por decir un número, ¿verdad? Que estos incendios también se vuelven cada vez más severos, ¿verdad? Y hay un detalle muy interesante. A nivel de las áreas protegidas, claro, se ha dado toda una dinámica de organización de manera que los incendios impacten en menor medida las áreas protegidas, ¿verdad? Que es parte de nuestro patrimonio natural. Pero, ¿qué pasa afuera de las áreas protegidas? ¿Qué pasa en esos sitios donde habitamos? Donde tenemos nuestras viviendas, donde desarrollamos nuestras actividades productivas. Se está dando un incremento de incendios en esas zonas. Y esa ha venido siendo la dinámica en los últimos años. Por lo tanto, es una forma, ¿verdad?, de decir, bueno, tenemos que poner principal atención a lo que está pasando fuera de las áreas protegidas porque son los sitios donde nos encontramos nosotros, ¿verdad? El fuego cada vez está llegando más cerca de nuestras viviendas y obviamente esto puede tener un impacto de mayores dimensiones más adelante. En los últimos 10 años, definitivamente se ha notado un incremento que se denota en mayor, en más de un 200%, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de hectáreas afectadas. Este año se cerró la temporada con 141 incendios forestales que afectaron aproximadamente 27,865 hectáreas. Esto es a nivel país, ¿verdad?, incluyendo las áreas protegidas, dentro y fuera de las áreas protegidas. Y por ejemplo, en el caso del área de conservación Guanacaste, donde nos encontramos, sí hubo solamente 37 incendios con una afectación de 1,230 hectáreas. Bueno, quizás acá se haya dado un nivel de reducción, ¿verdad?, pero lo que más sorprende es esto, ¿verdad?, es ese incremento en los últimos años y en este último año tan grande. Parece ser, ¿verdad?, que realmente hay una tendencia hacia el incremento, hacia la afectación de los incendios, que probablemente esté vinculado al tema de la variabilidad climática, ¿verdad? No pensemos solo en el cambio climático, sino en la variabilidad climática que existe, ¿verdad?, más otro tipo de fenómenos ya a nivel local, ¿verdad? Y bueno, esto es a lo que tenemos que poner mucha atención, porque si la tendencia es al incremento, ¿verdad?, ¿qué nos esperará el próximo año y en los próximos cinco años, por ejemplo? Ya el año, este año, perdón, recién terminando la temporada de incendios, notamos el fuego muy cerca de las viviendas, ¿verdad?, en varios sitios. Estas son dos localidades de Guanacaste, ¿verdad?, donde los incendios realmente ya asustaron a las poblaciones, ¿verdad?, porque los tenemos ya prácticamente en nuestros patios, o en los patios de nuestras instituciones. Entonces, yo considero que es el momento realmente de entrar a trabajar un tema muy fuerte, que es la prevención, y eso es justamente lo que queremos hacer con el proyecto. ¿Estamos preparados para enfrentar incendios cada vez más recurrentes, extensos y severos? Esta es la pregunta que nos motivó a plantear el proyecto. Y, bueno, queremos, antes de entrar a describirles el proyecto, quiero contarles que la idea de desarrollar una iniciativa como esta es tratando de considerar diferentes elementos del manejo integral del fuego, ¿verdad? La política a nivel del Estado costalicense se concentra en estos tres ejes, ¿verdad? Hemos venido trabajando un poco el tema de la ecología del fuego, la cultura del fuego, la ha trabajado sobre todo la Universidad Nacional, y en el caso del manejo del fuego en las áreas protegidas, se ha dado sobre todo un esfuerzo, una dedicación al tema de la supresión del fuego, ¿verdad?, por razones obvias de tratar de cuidar el patrimonio natural del Estado. Pero queremos, justamente, con este proyecto que empezamos a desarrollar este año, a trabajar más fuertemente el tema de la prevención. Este es un proyecto que iniciamos este año, que va a ser un proyecto por tres años, y que vamos a trabajarlo en conjunto con los programas de fuego, tanto del área de conservación Tempística como el área de conservación Guanacasa. El área de influencia del proyecto, como les comentaba, ¿verdad?, los incendios ya trascienden los territorios, entonces queremos darle un enfoque regional a la problemática y atacarla de forma regional. Por lo tanto, nos abocaremos a trabajar en La Cruz, en Liberia, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. En La Cruz, en Liberia, en Santa Cruz y Nicoya, la UNED tiene sedes. Este, al ser un proyecto financiado por el programa de regionalización, justamente lo que trata es de articular esfuerzos entre las diferentes sedes de la UNED para todas las iniciativas que se vayan a desarrollar. Tiene un enfoque regional, donde queremos que se dé una integración de territorios, obviamente considerando las particularidades de cada territorio, ¿verdad? En el caso del ACG, yo considero que el Parque Nacional Santa Rosa y el Parque Nacional Guanacaste son un referente de conservación, ¿verdad? Que obviamente tenemos que buscar que las comunidades asuman esa identidad y que quieran proteger ese patrimonio, que es un patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Ni siquiera nada más es un patrimonio a nivel nacional. Y queremos también a la vez buscar esos puntos de unión, de acuerdo entre los diferentes territorios para que sea una propuesta que tenga un enfoque regional. Nuestra población meta, sobre todo, a trabajar en el tema de las capacitaciones, son las brigadas forestales, ¿verdad? Los voluntarios. Pero también queremos trabajar la parte preventiva, educativa, con niños y jóvenes. Y bueno, en el caso de los adultos, también queremos llegar a ellos a través de una campaña sensibilizadora, ¿verdad? Con una identidad guanacasteca, eso es muy importante. Por lo tanto, el objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades de estos grupos organizados, sobre todo las brigadas, pero también dejándolo abierto a otros grupos, como pueden ser las ASAS o las Asociaciones de Desarrollo Integral, donde también hay personas que puedan unirse a estas brigadas, ¿verdad? Que ellos también puedan capacitarse y ser un eslabón más en esta cadena, ¿verdad? De la prevención y el control de los incendios. Tenemos tres objetivos a desarrollar. El primer objetivo tiene que ver con promover la capacidad asociativa de esos grupos que ya se encuentran organizados, de esas brigadas que ya se encuentran organizadas, de manera que ellos puedan desarrollar actividades y habilidades que los fortalezcan como grupo, ¿verdad? Que haya una mayor cohesión en estos grupos, porque obviamente cuando llega la época seca, es sobre todo cuando ellos tienen una mayor actividad, ¿verdad? Que se congregan ya para poder trabajar el tema del control de los incendios. Pero en la época lluviosa, ¿verdad? A veces no siempre hay una cohesión que necesitamos lograr, de manera que cada vez estos grupos estén más unidos y más coordinados en su trabajo, ¿verdad? Y también, obviamente, que exista siempre a lo largo del tiempo una coordinación con los programas de manejo de fuegos. Por lo tanto, en esas capacidades asociativas, por ejemplo, hay una brigada, la Brigada de Tamarindo, que ya se constituyó en una asociación de desarrollo específica. Y esto es algo muy interesante, porque el hecho de ya tener una figura legal, le permite a esta brigada tener cierta solvencia a nivel económico, ¿verdad? De manera que ellos puedan vender servicios, por ejemplo, a los finqueros que necesitan que se les hagan rondas, que ellos también ya puedan plantear pequeños proyectos, ¿verdad? Donde puedan recuperar fondos para el mismo mantenimiento de su brigada, para generar capacitaciones que ellos necesitan, que a ellos les sirvan. Y que, obviamente, eso también les ayude a poder obtener donaciones, ¿verdad? Con la confianza del donante, ¿verdad? De que está llegando a la organización, a ese grupo de personas que están trabajando por su comunidad. Y aunque ese grupo de personas cambie a lo largo del tiempo, allí está constituida legalmente la diferente organización, ¿verdad? Para respaldar realmente su gestión. Por lo tanto, pues la idea no es que cada brigada se constituya en una asociación de desarrollo específica, pero sí que en conjunto, quizás con una SADA, que ya tenga una figura jurídica, las brigadas logren trabajar y lograr cierta independencia, ¿verdad? De manera que su quehacer sea cada vez más profesional. Igualmente, la intención de un proyecto de esta naturaleza, hemos venido trabajando ya años atrás con las brigadas, escuchando cuáles son esas necesidades de capacitación que ellos tienen, ¿verdad? Y no necesariamente las capacitaciones que ellos manifiestan necesitar, están enfocadas solo en control de incendios. Pero también el tema de los primeros auxilios, el tema de qué pasa ante una emergencia, ¿verdad? Si alguien le da un infarto atendiendo un incendio, cómo atenderlo, ¿verdad? En términos de un RCP, este que pasa si a un brigadista lo muerde una serpiente, ¿verdad? ¿Cuáles son esos primeros auxilios que tienen que dar? E inclusive el tema de cómo funciona una cuenca, ¿verdad? Elementos de la educación ambiental son importantes para ese quehacer de prevención que tienen que hacer estas brigadas. Y finalmente el tercer objetivo tiene que ver con la implementación de una estrategia de educación ambiental para niños y jóvenes, ¿verdad? Donde lleguemos a las escuelas y podamos desarrollar, sobre todo de esas áreas, ¿verdad? Que tienen un mayor impacto en incendios, podamos desarrollar diferentes iniciativas para que los niños cada vez se identifiquen con la conservación de ese bosque seco, ¿verdad? Y de protegerlo y de estar preparados antes del incendio, durante el incendio y qué hacemos después del incendio con esos sitios para que están quedando impactados por el fuego. Entonces el tema de la restauración también allí es importante, el tema de gestión del riesgo. Y todo eso justamente queremos irlo incorporando. Y algo muy interesante es el desarrollo de una campaña publicitaria para la prevención de incendios. Sabemos que el SINAC ha desarrollado campañas muy interesantes, ¿verdad? Como un verano sin incendios, pero consideramos que es una campaña a nivel nacional, ¿verdad? Como la problemática es tan fuerte en Guanacaste, creemos que es necesario conocer la idiosincrasia del guanacasteco, de manera que podamos llegar al corazón de las personas que están provocando los incendios, que se den cuenta que esto tiene muchas dimensiones de afectación y que lo ideal es que no ocurran. Este es el cronograma de actividades para este año, ¿verdad? Como les comentaba, el proyecto es a tres años. Ya trabajamos, empezamos a trabajar la estrategia de educación ambiental del proyecto. La idea, las próximas semanas, es poder convocar a diferentes actores, sobre todo del área de conservación Guanacaste, porque ya hemos venido trabajando más con el área de conservación Tempisque, de manera que cada uno pueda aportar sugerencias y su granito de arena de cómo vamos a desarrollar esa estrategia educativa, ¿verdad? Y bueno, conozco que acá obviamente en el ACG hay un programa muy interesante de educación ambiental y queremos también ver de qué manera podemos articular esfuerzos, ¿verdad? Porque definitivamente los recursos siempre son limitados, ¿verdad? Y somos poco personal a nivel de la UNED, que podemos desarrollar las actividades de educación ambiental, por lo cual queremos involucrar a los brigadistas que tengan esa habilidad y esa sensibilidad de llevar la educación ambiental trabajando con niños y jóvenes, y queremos involucrar voluntarios, tanto estudiantes nuestros de la UNED como gente de afuera que quiere incorporarse. Por lo tanto, próximamente los estaremos convocando a una reunión para darles a conocer un poco ese borrador que tenemos de la estrategia de educación ambiental, de manera que podamos desarrollarla prontamente en el proyecto. Ya desarrollamos los dos talleres de asociatividad para la consolidación de brigadas, donde justamente desarrollamos diferentes temas, que ahora les presentaré unas fotografías y les contaré un poquito. Y estamos esperando, bueno, teníamos fechas, por ejemplo, para la elaboración de la estrategia publicitaria, pero por términos administrativos de contrataciones a nivel interno de la universidad, tuvimos que, todavía tenemos que reprogramar, ¿verdad? Entonces, próximamente los estaremos también convocando a las comunidades porque necesitamos hacer talleres con actores claves, de manera que esos actores claves que conocen la problemática puedan dar elementos al publicista, al profesional que nos va a desarrollar la campaña para desarrollar esa campaña. Y bueno, ahí el resto de las actividades, ¿verdad? Para que tomen apuntes y puedan estar pendientes. Sabemos que ya existe material muy valioso que se ha venido realizando y que queremos utilizar. O sea, no queremos, no vamos a partir de cero y esa es una gran ventaja. Existe un material muy valioso generado en diferentes iniciativas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Estos dos libros, por ejemplo, iniciales son manuales más que todo para dar actividades a docentes, ¿verdad? Entonces, también queremos utilizarlos. En el caso de esto, es una historieta escrita por dos jóvenes de Barra Onda, me parece. También es súper lindo el material, ¿verdad? Para pintar como una narrativa muy sencilla y muy enganchadora, ¿verdad? De involucrar al niño y decirle, tenés que ser parte de la resolución de esta problemática. O sea, trabajémoslos juntos, trabajémoslos en equipo. Sabemos que a nivel de los adultos a veces nos cuesta trabajar en equipo. Entonces, empecemos a fomentar esas habilidades en los niños, ¿verdad? Motivarlos. Y justamente a través de todo este proyecto queremos hacer una reproducción de estos materiales para cada vez que llegamos a las escuelas o en las diferentes instancias donde se presenta la oportunidad de trabajar con los niños, poder entregarles un libro como este para pintar o un libro como este que ya tiene actividades desarrolladas en el centro con calcomanías que dice, yo soy un brigadista, prevengamos los incendios, para lograr que ellos se identifiquen con la problemática. A nivel de la UNED, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia tiene estos tres libritos, los dos primeros más enfocados en actividades con niños pequeños del primer ciclo, también muy interesantes, ¿verdad? En el primero, por ejemplo, Fuego y Agua, se muestra esa dualidad de dos elementos naturales que son útiles para el ser humano. El fuego no es malo en sí, ¿verdad? Es el uso que hemos dado del fuego lo malo. Y bueno, en el caso de los niños es empezar a explorar eso, ¿verdad? El fuego no es lo malo, lo malo es el uso que da el ser humano, ¿verdad? ¿Cómo podríamos usarlo correctamente? El requiempro de la familia Congo es una historia realmente triste, ¿verdad? Porque cuando uno la lee, al final es una tragedia de una tropa de monos, de la mona que tiene sus monitos, ¿verdad? Que juegan los monitos junto con ella, que ella los cuida en ese bosque idílico, con esas, una fotografía preciosa de colores y de repente llega un incendio y le mata todos los monitos, por lo que hablábamos, ¿verdad? Los individuos más jovencitos son los que tienen la mayor problemática ante un incendio, ¿verdad? Y se ve Panchita contando su historia de la gran problemática que ella se quedó sola porque perdió todos sus hijitos en un incendio. Entonces, son interesantísimos los relatos. Y esta es la carta de un incendiario, que lo que tiene son dos historias que inclusive viene un CD donde también podemos escuchar las historias, también relacionadas con el tema de los incendios, ya más adaptado a una población joven. Donde podamos ponerles estas historias, que ellos las escuchen y después generar espacios de reflexión de la problemática de los incendios. Esto es parte también del material que queremos utilizar, material generado por el SINAC, ¿verdad? En el caso de este, los stickers, ¿verdad? Hemos desarrollado, por ejemplo, en proyectos anteriores con fondos del primer canje de deuda en la UNED, campañas publicitarias a nivel de carretera, donde hemos tenido el apoyo siempre del programa de fuegos, tanto del ACG como del ACT, donde le regalamos un sticker a las personas que quieran llevarlo en sus vehículos. Y es realmente, para mí, muy satisfactorio ver que esas calcomanías se mantienen a lo largo del tiempo y verlas por todo Guanacaste, ¿verdad? Porque el mensaje va allí y lo ven otras personas y eso es lo que le está diciendo a las personas es, yo no quiero que haya incendios. Necesitamos mostrar esa identidad. Un rompecabezas, donde en el caso de la parte frontal, viene el tema de las causas y atrás explica un poco de esas causas. También son, es un rompecabezas que queremos imprimir a uno por uno, así bien grandotes, para poner también a los chicos a desarrollar actividades y bueno, hace 12 años con el proyecto de conectividad ecológica que desarrollamos, también generamos una campaña para la protección del mono congo, ¿verdad? Porque es una especie que aparte de estar experimentando la electrocución, ya sabemos que también al estar en los árboles, cuando llega el fuego, la irradiación del suelo que viene de abajo hacia arriba, rostiza las hojas y obviamente afecta a los monos también. Ya hemos visto últimamente en los medios de comunicación, ¿verdad? Donde hay problemas con el abastecimiento de agua en la época seca y si a eso le agregamos la radiación de los incendios, ¿verdad? Todavía vamos a tener una problemática mayor. Por lo tanto, queremos seguir trabajando esto de identificarnos con una especie que se encuentra prácticamente en todo Guanacaste y que forma parte de la identidad, ¿verdad? Ese aullido que escuchamos y que a todos nos convoca. Estas son algunas de las fotografías de lo que hemos venido realizando, ¿verdad? El proyecto apenas arrancó este año, por lo tanto todavía estoy presentando las iniciativas ante las diferentes instancias gubernamentales porque obviamente necesitamos buscar esos enlaces que nos ayuden a que la estrategia pueda llegar a más personas y sea exitosa. Acá en las diferentes actividades que desarrollamos, bueno, esta es una fotografía de Santa Cruz donde tenemos a la compañera Alejandra Chacón que es la jefa de sede de la UNED en la Cruz. Ella es psicóloga y nos dio una capacitación sobre habilidades blandas, sobre lo que es trabajar en equipo, un autoconocimiento a los brigadistas para ver en ellos sus potencialidades y que cada uno de ellos aporta a su brigada. También tuvimos la presencia de Fernando Griseño, psicólogo, funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, excelente profesional, hablándonos de liderazgo también muy importante, para que ellos se sientan realmente útiles, que vean cuáles son esas habilidades que tienen en sus brigadas. Estuvo también Rubén Medina, que es un extensionista de la UNED en Santa Cruz, quien nos habló sobre los aspectos legales de los diferentes grupos que se pueden formar a través de una brigada, las asociaciones o las asociaciones de desarrollo específico, cooperativas, etc. Y bueno, los brigadistas, acá en el taller que realizamos en la Cruz, algunos de ellos, ver cómo hay jóvenes que prometen mucho, ¿verdad?, que necesitamos empoderarlos como líderes, porque esos van a ser los líderes, que obviamente cuando se pensionen algunos de los líderes más viejitos, ellos son los que van a quedar, entonces necesitamos ir empoderándolos con las diferentes capacitaciones, porque ellos son los que van a liderar esas brigadas más adelante. Y bueno, finalizo con esta frase del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, que se lanzó en el año, el 5 de junio del año 2021, ¿verdad?, donde nos exhorta a hacer algo. En este momento ya nos devuelve la esperanza, porque todavía estamos a tiempo, ¿verdad?, pero tiene que ser ahora justamente, ¿verdad?, porque realmente estamos en una encrucijada. Entonces, muchas gracias por el tiempo.